Anclate a la tierra visualizando raíces profundas que salen de tus pies hasta conectar con el centro de la tierra. Conecta con un cristal que emite altas frecuencias y visualiza cómo sube esas frecuencias y llévala a tu cuerpo físico, pasando por todos tus chakras desde la raíz hasta la coronilla. Visualiza arriba de la coronilla, a unos 50 centímetros arriba, una estrella, la estrella del alma, que es un sol que te baña, te baña de luz limpiando tu aura. Visualiza cómo la densidad cae sobre la tierra y ésta la transmuta en amor. Y todo este amor vuelve a subir por tu tubo pránico, que es la línea donde están tus chakras, volviéndolos a activar hasta llegar al chakra corazón. Visualiza cómo la estrella del alma, que está sobre tu cabeza, a unos 50 centímetros. Te baña de luz, de una luz de alta frecuencia, y visualiza cómo esa luz entra por tu coronilla hasta llegar al chakra corazón. Cuando ambas energías se funden en tu corazón, estás anclada a la tierra y también estás conectada con tu yo cuántico. Entonces ahí empieza a respirar, inhalando y exhalando amor. Utiliza esa energía para ti misma, para las demás personas y para el mundo que te necesita.